Los jugadores de la selección española de fútbol sala se encuentran estos días en Alcazar de San Juan preparando el primer partido de clasificación para el Mundial 2024 que disputarán frente a Moldavia el próximo martes 11 de octubre en el pabellón Vicente Paniagua. Tras el entrenamiento de ayer domingo, el equipo atendió a los aficionados para firmar autógrafos y hacerse fotos. Yo creo que es una gran iniciativa porque hay muchos niños y niñas, además con padres y con familiares y más después de la época que venimos, de estos años, donde realmente el contacto con la afición se ha tenido que cortar por los motivos que todos sabíamos. El poder recuperar y ver cierta normalidad en este tipo de situaciones, en este tipo de eventos, pues es una alegría para todos. En cuanto a su estancia en Alcazar de San Juan, afirmaba que la logística es perfecta. Sí, la verdad que perfecto. Son 100 metros para entrenar. A nivel logístico, pues muy bien. Y luego la residencia yo creo que es maravillosa, que es excepcional. Tiene todo lo que nosotros a nivel deportivo y a nivel logístico, como te digo, necesitamos. Así que perfecto, un sitio perfecto para nosotros, para trabajar. De cara al partido frente a Moldavia, el entrenador de la selección española de fútbol, Sala, señalaba que hay que empezar ganando. Bueno, es el primer partido en el camino hacia el próximo Mundial. O sea, que lo primero, lógicamente, es conseguir la victoria. Es una primera fase, la main round. Con dos equipos, con Moldavia y con Chipre, lógicamente hay que empezar ganando y pensar cuanto antes, como te digo, en ir consiguiendo victorias, clasificar, porque el camino, como te digo, es luego bastante largo. El presidente del Instituto Municipal de Deportes, Javier Ortega, agradeció a la selección su cercanía con los aficionados alcazareños, atendiéndolos tras el entrenamiento. El partido es mañana y se presenta con Sol Out, esto es, todo vendido.